Hola chicas de Art Cosmetic Estamos aquí transmitiendo desde otro curso en Ciudad de México Y este curso es el de técnicas avanzadas Así que vamos a enseñar un poquito de lo que estamos haciendo aquí Tenemos a nuestras bellas alumnas practicando Hola Judit Vamos a ver Están ahorita haciendo su diseño de ceja Por acá anda Normita, hola También haciendo su diseño Hola, hola Estoy bien feliz porque va a tener ceja nueva Por acá ya empezamos con trazos Aquí está la maestra Bane haciendo una supervisión Estamos en vivo desde el Instituto de Hermastor Por acá tenemos Más alumnas felices, hola, hola También haciendo su diseño Bueno, voy a enseñar que bonito quedó su diseño Ahorita ya nada más lo vamos a confirmar y a empezar Por acá anda Oli, hola Hola Su bellísima clienta También perfeccionando diseño Y recuerden que tenemos este miércoles curso de ¿De qué Bane? De patrones perfectos Todavía tenemos lugares para patrones perfectos este miércoles Así que si alguien por aquí en CDMX se anima Por favor, mándanos mensajito Aquí tenemos a Miriam Hola Ella ya le ha tomado su curso Y ahorita está tomando Perfección Está perfeccionando su técnica Sus trazos Puras mujeres aquí Emprendedoras Trabajadoras Que están constantemente en capacitación Lo que es muy importante Que no dejemos de estar en capacitación Que no dejemos de aprender día con día De perfeccionarnos Así que no se pierdan este miércoles El curso de patrones perfectos Anímense todavía Me parece que tenemos un solo lugar Así que manden inbox Para darles toda la información Por acá Maestra Bane Hola chicas ¿Cómo están? Les dejo un gran saludo Hola Judit Hola Tessy ¿Cómo están? Les mandamos un gran saludo Estamos aquí desde un curso en la Ciudad de México Estamos viendo técnicas avanzadas de micro pigmentación Y micro blading con sonreado en máquina Sale y queremos dejarles este videito Para invitarlas al curso que tenemos De patrones perfectos El 3 de julio O sea el miércoles ¿Vale? Para que no se lo pierdan Si quieren capacitarse Mejorar su técnica Mejorar su precisión Tener este Mayor control En la colorimetría Y en el diseño Vengan por favor Las técnicas avanzadas de cejas Al patrón de perfeccionamiento Al patrón de perfeccionamiento Voltea la cámara Ya ¿Cómo? ¿Cómo? Así Así ¿verdad? Sorry Estoy muy acostumbrada al selfie Estamos iniciando con los primeros trazos de su micro blading Quedó muy bonito su diseño Micro blading es una de las últimas técnicas para pigmentar tu ceja de manera natural Queda un acabado súper natural Súper discreto O impactante Según tú lo requieras Pero es una técnica cero agresiva Y muy muy ideal para tu piel ¿Cómo te sientes nena? ¿Bien? ¿Te está doliendo mucho? No ¿No? ¿No mucho? No duele No duele nada Dice Realmente las anestesias utilizadas son muy buenas Casi no hay molestia en la piel Eso es maravilloso Así es como se realiza un micro blading Y ahorita también le vamos a dar un acabado con la máquina La máquina de shading Para rellenar un poquito más Tener un efecto como más dramático Más relleno como de un maquillaje Y se ve hermoso La técnica shading mix termina hermoso Hola Judit Besos y abrazos Te ciclavijo ¿Quién más anda por ahí? Manden saluditos Ay Voy voy ¿Ya finalizo? ¿O quieres que siga atrás? Miren como quede de hermoso Y esa es la primera pasada Ahorita todavía nos falta darle profundidad Relleno Falta perfeccionar Darle el acabado con la máquina de shading Y va a quedar hermoso Ahorita les vamos a transmitir los resultados De todas nuestras bellas modelos Así que ya lo saben chicas Si ustedes están interesadas en un curso de micro blading Ya sea avanzado, básico Para ojos y labios Para cualquier técnica que ustedes quieran Por favor escríbanos aquí ArtCosmetic Y las atendemos con gusto Muchas gracias por ver Saludos 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 Saludos